El muro de Jerusalén estaba terminado. Con la coloración de las puertas de los israelitas bajo el liderazgo de enemías, habían por fin completado la tarea principal. Cuando se terminó el muro, las naciones circundantes estaban asombradas y reconocieron que Dios había completado esa obra. Los enemigos se dieron cuenta de que el Dios de Israel era real, porque a pesar de toda la oposición y el odio que sufrieron los israelitas, aún así habían completado la obra que habían propuesto. Los siguientes capítulos de enemías, los capítulos 8 al 10, describen una serie de importantes acontecimientos que ocurrieron en el mes que los israelitas llaman Tishri, el séptimo mes. Estos versículos dan ejemplos de cuán decididos estaban los hijos de Israel a obedecer la palabra de Dios y de cómo se regocijaban en ella. Les invitamos a permanecer con nosotros para averiguar más maneras sobre cómo estudiar la Biblia en los libros de Esdras y Nemías. Empezamos. Gracias por continuar en este subprograma de la Escuela Sabática Universitaria. En estos momentos vamos a adentrarnos en la lectura y el estudio de la palabra de Dios en el libro de Esdras, el capítulo 8 en adelante. Pero antes me gustaría pedirle a Anita que nos dirije en oración para bendecir este estudio. Claro que sí. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos mucho por este día, la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Que sea de bendición lo que tengamos que estudiar y también los que nos están viendo en sus pantallas también sean bendecidos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, esta semana estaremos estudiando acerca de lo que pasó después. Sor Babel había llegado a Jerusalén, también después de El Esdras, después de Nemías. Y Nemías después de solucionar los problemas externos, con estos tres hombres que se opusieron, los problemas internos sobre el oprobio y todas las cosas que estaban pasando dentro del pueblo de Israel, por fin pudo terminar de construir el muro y comenzar ahora sí en serio a construir el templo de Dios. Pero se necesitaba hacer algo antes de hacer eso. ¿Qué fue lo que hizo Nemías? ¿Cuál fue la propuesta de Nemías? ¿O la propuesta del pueblo para Nemías? Era leer la palabra de Dios. Era poder ponerse en contacto con el Creador y el ser que tuvo la idea de poder volver a reconstruir. Y incluso podemos leerlo en Nemías 8, 1 al 2. Dice, Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. A mí me pareció muy interesante el hecho que menciona que todos estaban ayer presentes y que además de eso, el pueblo, todo fue quien pidió que esto sucediera, así que todos pudieran leer la palabra de Dios. Yo me imagino que deseaban regresar a conocer lo que Dios deseaba para ellos. O sea, después de tanto tiempo de haber estado fuera, después de tantos problemas, después de tantos problemas no solamente externos, sino internos, deseaban volver a conocer lo que Dios deseaba para ellos. Sí, es algo de notar el hecho de que, como decías, fue el pueblo quien lo pidió, no fue Nemías o Esdras o alguien más de decirles, no, vengan, siéntense, vamos nosotros a leer. No, fue el pueblo mismo quien pidió porque el Espíritu de Dios ciertamente había estado trabajando en cada una de esas personas, porque cada vez que se necesita un revivamiento, cada vez que es necesaria una reforma, el Espíritu de Dios trabaja para dirigir la mente de hombres y mujeres a volver al texto, a volver a la Biblia. Claro, hay un término muy usado en el béisbol, cuando un equipo va mal, va mal su temporada, van varios partidos, se dice, hay que volver a los básicos. O sea, reconstruir desde los cimientos. Entonces, así como la ciudad había sido reconstruida desde los cimientos, el pueblo necesitaba que su vida espiritual fuera reconstruida desde los cimientos. Y qué mejor manera, qué mejores cimientos que la palabra de Dios. La ley que una vez había sido dada personalmente por Dios, bueno. Bueno, es un claro ejemplo de que ya se habían cansado de estar fallando y otra vez ser castigados fallando y otra vez dijeron, no, vamos a empezar bien esta vez. Y me gustó mucho la iniciativa que tuvieron. De hecho, es interesante cómo este círculo vicioso de que el pueblo estaba bien, tiene un periodo de máximo esplendor y después empiezan a cometer errores, el poder los consume y entonces pecan y pues caen, se los llevan al exilio, les pasa algo. Y eso viene desde el tiempo de los jueces, ¿te das cuenta? Viene, el pueblo estaba bien, se olvidaban de Dios, estaban mal, Dios les mandaba un libertador y otra vez estaban bien y se olvidaban de Dios y fue un círculo que se repitió hasta... De hecho, si los contamos, me dediqué tiempo a contarlo, fueron seis veces en total. Hasta ese momento, hasta esa reforma, habían pasado seis reformas anteriormente y la última reforma que vendría sería hasta el tiempo de Jesús. Y de hecho, me parece algo interesante, con la frase esta de Voltaire, que dice que la historia está llena de zapatos de madera que bajan y zapatos de tela que suben. La humildad, el poderse humillar y reconocer que hay un problema, es siempre lo que lleva al ascenso, lo que mueve a las personas a estar más arriba y sobre todo estar más cerca de Dios. Porque Dios lo que requiere es gente humilde que sepa reconocer que hay un problema y que ese problema se puede solucionar a través de conocerlo en las Escrituras. Yo creo que también es importante que tengamos en cuenta la aplicabilidad del día de hoy para nosotros. O sea, nosotros seguramente fallamos, seguramente tenemos problemas que nos alejan de Dios, pero si no regresamos a leer lo que Dios pide de nosotros y además de eso, de repasar lo que ha pasado con el pueblo de Israel antes y de ver cómo ellos pudieron aprender otra vez y buscar a Dios y que ese es el centro de las cosas que debemos hacer, no vamos a crecer si no es así. Creo que el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Es algo que ya había escuchado antes. Entonces, estamos destinados a repetir caídas, errores, pecados, si no conocemos no solamente la historia, sino en sí la ley de Dios. Así es. Y ahora que quisiera también, este punto me pareció interesante, que dice que se leyó o se empezó a leer el primer día del séptimo mes. ¿Qué significaba el séptimo mes para los judíos? ¿Por qué tenía tanta importancia el séptimo mes? El séptimo mes era un mes muy importante. Durante ese mes había varias de las fiestas más importantes del calendario judío. Sabemos que el calendario judío estaba lleno de fiestas, pero en el séptimo mes eran las fiestas más importantes, la fiesta de las cabañas, de las trompetas, del día de la expiación. Era un mes muy importante para que vean la importancia que el pueblo le dio, que el primer mes del mes más importante. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Incluso podemos leer en Deuteronomio 31, ya les digo, 31, 9 al 13, podemos leer lo que Dios había dicho respecto a estas celebraciones y la importancia de leer la palabra de Dios. Dice así, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Levi, que llevaban el arca del pacto de Jehová a todos los ancianos de Israel. Les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel a prepararse delante de Jehová a tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Era tan importante porque era la preparación, como decía Eduardo, la preparación para el momento de la expiación, para ese día tan especial. Entonces, para Dios era importante que su pueblo conociera eso, conociera su ley y que todos pudieran estar presentes y disfrutar de ese momento. Y el hecho de que el pueblo, en ese momento, después de la opresión, deseara volver a una situación así, después de tanto tiempo de exilio, de que esto ya no se hacía, creo que tiene un significado tan importante que nos llama, nos invita a hacer lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Poder pedirle a Dios que venga a reconstruir también lo que haya dañado dentro de nosotros. Y es muy conmovedor que se, darse cuenta que ni siquiera todos los años que estuvieron en el exilio hicieron que se olvidaran de la palabra de Dios, de la ley, que tenían que, que siguieran conscientes que la ley debía ser su norma de vida. Probablemente, este, tuvieron muchas oportunidades de empaparse de la cultura mesopotámica, la cultura persa, que sabemos que eran culturas paganas, eran culturas politeístas, pero aunque ellos estuvieron en, eh, fuera, fuera de su, de su tierra, fuera de lugares que probablemente no iban a ser libres de adorar, bueno, esos lugares nunca estuvieron en ellos. Y, de hecho, creo que, eh, uniendo todo esto, eh, está el texto de Apocalipsis 1, versículo 3, que dice, Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, y son dichosos aquellos que la oyen, y los que guardan lo que está en ella, porque el tiempo está cerca. El mes séptimo tenía un recordatorio fuerte de que el juicio estaba en camino, era el día de la expiación, el día en que todos los pecados del pueblo serían perdonados, para que, eh, y el santuario sería limpiado en un claro ejemplo de que en el futuro, Cristo limpiaría por completo el pecado de la humanidad, y todas las cuentas serían saldadas, vendría el juicio y por fin podrían todos vivir felices. Entonces, en ese ambiente, creo que este texto de Apocalipsis nos recuerda que hay dicha en estudiarla, leerla, oírla, pero sobre todo, en guardar lo que dice la palabra. ¿Por qué se leía la ley? Bueno, era momento para que todas las personas estuvieran a cuentas con Dios, ¿no? Era la oportunidad más que algo para condenarlos, la ley te está condenando. No, era la oportunidad que les daba a Dios, les daba una oportunidad más, así como que, está bien si pasó algo durante este año que probablemente no estás a cuentas conmigo, mira, te doy la oportunidad y te lo recuerdo. Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros al momento de que nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la ley, bueno, no se trata de que si la cumplimos, nos vamos a hacer salvos, sino es la oportunidad que Dios nos da de estar a cuentas con Él, ¿para qué? No para condenarnos, sino para que nos demos cuenta de nuestro error y vayamos y nos pueda perdonar del mal que hemos hecho. Siento que el pueblo necesitaba volver a amar a su creador, volver a ir a sus orígenes para decir por qué estamos todavía aquí, o sea, cuál es el propósito de Dios y vamos a volver otra vez hacia Él para que nos enseñe el propósito que tenemos todavía. Estamos iniciando y vamos adelante. Muchas gracias. Y rescatando lo que decía Eduardo hace un momento, quiero guiarlos al capítulo 8 de Neemías, el versículo 9. Ahí dice que precisamente Neemías, el sacerdote y escriba a Esdras y los levitas que instruían al pueblo, les dijeron, no os entristezcáis ni lloréis. Puede ser que a veces al vernos frente al espejo de la ley no nos guste lo que veamos. Puede ser que nuestros pecados creamos que son muy grandes, que son imperdonables, pero antes de poder contestar esto, me gustaría que acudamos a un experto para saber por qué precisamente estaban los israelitas tristes, llorando, por qué fue que Neemías, Esdras y los demás levitas les dijeron al pueblo que no lloraran. Les esperamos con la respuesta del experto. El estudio de esta semana nos muestra cuán contundente es el estudio de la Biblia, cómo puede impactar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hace que nuestros ánimos, nuestras emociones se muevan. Sin embargo, el estudio de este capítulo nos invita a que no nos quedemos en llorar, en entristecernos. Es una invitación para que podamos nosotros disfrutar el gozo que resulta después de conocer a Dios a través de la palabra de Él. Por lo tanto, cuando nosotros lloramos, porque eso es parte de lo que puede ser la Biblia, eso nos debe de llevar a la acción. Y la invitación esta semana es que nosotros podamos atender, entender y preocuparnos por los menos desfavorecidos. Ahí está el gozo y la fuerza de Dios. Eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos da alegría y eso es lo que Dios espera de cada uno de los hijos de Dios. Cuando la palabra de Dios puede llegar a lo más profundo, como dice Hebreos, llegar a poder impactar aún nuestros pensamientos, nuestras intenciones y llevarnos a la acción. Por eso, Dios desea que además de aceptar su perdón, nosotros podamos regocijarnos en Él. ¿Dónde podemos encontrar ese regocijo? Sirviendo a los demás. Aprovechemos esta oportunidad para que podamos hacer algo más en favor de aquellos que nos necesitan. Ahí está la fuerza de cada cristiano. Gracias por continuar con nosotros. Hemos escuchado la respuesta del experto acerca de por qué es que se encontraron entristecidos, llorando. ¿Quisieron hacer algún comentario? Sí, un punto muy importante que mencionaba el experto y me gustó mucho, es cómo es que la palabra de Dios penetra hasta que nuestra alma vuelva a tener vida. Y les invito a que busquen en Hebreos 12 y 13, que dice, La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos. Y pues continúa diciendo todo eso, lo grande que penetra la palabra. Y lo bueno es que este pueblo buscó exactamente la palabra de Dios en la mera forma. Así es, como decía antes de enviarnos con el experto, a mí me parece que es un buen símil, es una buena comparación la palabra de Dios con un espejo. Ciertamente la palabra de Dios no puede lavarte la cara, pero aquí viene la parte sorpresa. Tú tampoco. Tú tampoco puedes lavarte la cara. O sea, está la ley, tú ves que tu cara está sucia, pero tú tampoco la puedes lavar. Pero aquí mismo en la palabra se encuentra el mensaje de que Jesús ha venido para lavarnos la cara, para que estemos limpios y presentables ante el Padre. Y eso es la razón que me parece que, como decía el experto, es la razón por la cual Neemías y Esras dijeron al pueblo, no se preocupen. Es más, vamos a sentarnos, vamos a comer, vamos a gozar. Este es un mes de fiestas, vamos a hacer todo lo posible por estar en un ambiente alegre, sabiendo que hay la seguridad de que tenemos un salvador para nosotros. Para nuestra situación ya hay una salvación. Creo que es muy importante que podamos tener una situación similar a la que tuvo el pueblo de Israel. Porque si no tenemos ese encuentro con Dios por medio de su palabra, y si no recordamos, no vamos a sentir esa necesidad de poder vernos en el espejo y decir, ¿sabes qué? Estoy mal, necesito, Señor, que me limpies. Si eso no sucede, creo que nos perdemos de tantas bendiciones que podríamos tener. Así es. De hecho, cuando Esras empieza a hacer una oración después de todo esto, a mí me conmueve lo que dice Esras en el capítulo 9 de Neemías, el versículo 36. Esras hace un recuento impresionante sobre toda la historia y vida y hechos de lo que pasaron los israelitas desde Moisés hasta esa época. Pero termina concluyendo diciendo que, míranos, hoy día somos esclavos, esclavos en la tierra que le diste a nuestros padres. Y yo me pregunto, ¿hoy somos esclavos de algo? No, porque Esras se ampara en que la palabra de Dios tiene poder para liberarnos, tiene poder para liberarnos de cualquier cosa. Y Esras en ese tiempo sí eran esclavos literales, pero no por lo que habíamos visto en secciones pasadas, de que entre ellos mismos se habían bendijo como esclavos. Pero hoy día quiero hacer esa pregunta, ¿de qué somos esclavos? ¿Tendrá poder la palabra de Dios todavía para liberarnos de las atuaduras que tenemos hoy día? Yo una vez escuché de un semigranista que estaba exponiendo eso, y a veces nosotros tenemos como un cuarto, una bodega, en donde todos entran, ven nuestra sala, cuarto, pero esa bodega no entra. No, ahí está cerrado, le dice. Pero Dios con su palabra entra con tapabocas, guantes, spray, cloro, y dice, voy a entrar hasta ese cuartito que tú estás escondiendo y limpiarte y liberarte. Realmente, si somos esclavos, es de a veces pecados ocultos que no queremos que nadie lo quiera saber, o que nos apunten, nos señalen, pero Dios penetra hasta que lo limpia todo, y me gustó mucho esa comparación. Hay un esclavo, en ese tiempo no tenías derecho, no tenías ninguna, no eras más que un objeto más de esa casa. Probablemente seamos objetos simplemente o estemos sufriendo el peso no solamente de lo que estás haciendo, sino de la culpa de lo que estás haciendo, porque no es solamente saber que estás haciendo mal, sino estar todo el día pensando, la regué, me equivoqué, y es normal. Entonces, la palabra de Dios viene a liberarte. Jesús vino literalmente a este mundo a liberarte. No importa si el mismo Jesús dijo, o sea, tomad, llevad mi yugo, porque es ligero. Uno decide si llevamos el yugo del mundo, de los pecados que nos agobian, o llevamos el yugo de Jesús. El yugo que él ya cargó, así que es muy ligero. Eso me recuerda a una frase de un filósofo y escritor alemán de finales del siglo XIX, que decía que una acción mala es como una úlcera. Duele, grita que estoy aquí, escuece y te molesta, pero un pensamiento mezquino es como un hongo que se infiltra, está allí, silencioso, se agazapa, pasa por debajo de todo hasta que el cuerpo está consumido y podrido. Y ya es difícil sacar ese hongo. Entonces, precisamente por eso, porque el pensamiento es más peligroso que las acciones en sí, es que Esdras quiso hacer un cambio de pensamiento total y aprovechando que estaban en el mes de las fiestas religiosas, dijo, pues, vamos a hacer un cambio de mentalidad y entonces, y ese cambio de mentalidad va a ser basado exclusivamente en la palabra de Dios. En poder darles también la alegría de que había razones para regocijarse, había situaciones con las cuales ellos podían decir, ¿saben qué? O sea, es cierto, hemos fallado, pero estamos en el punto en el cual Dios puede venir a restaurarnos, a limpiarnos y tenemos razones para alegrarnos. Y eso es lo que menciona Enemías 8.10, dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gusto de Jehová es nuestra fuerza. ¿Qué más razón para poder estar alegres y dejar de llorar que el hecho de que Dios puede fortalecernos y darnos su alegría, no? Pienso que esta es la parte, para mí, la más central respecto al estudio de esta ocasión. Sí, yo siento que, bueno, está bien, seca tus lágrimas y alégrate. Si vas a llorar, más bien llora de alegría, porque no hay otra cosa que perder. Está todo resuelto, solo tómate la mano de Dios y avanza. Yo creo que, si bien puede que haya motivos para llorar de tristeza, hay más motivos para llorar de alegría. Así es, y para concluir este estudio, me gustaría que habláramos un poco, quizá en ayuda para nuestros televidentes que tendrán algunas preguntas sobre el estudio de la Biblia, me gustaría que habláramos un poco acerca de cómo fue que se leyó la palabra en esta ocasión, porque se leyó a una gran asamblea, pero también me gustaría que habláramos un poco sobre cómo nosotros hoy día podemos leer la palabra de Dios. Algo que a mí me llamó la atención es que la lectura de la ley no era lo que nosotros a veces pensamos que son solamente los diez mandamientos, sino que era la historia del pueblo de Israel desde que Dios creó al mundo y cómo había un grupo, además de neemías, que ayudaba a leer, a traducir y a explicar un poco la ley, porque quizás era difícil. En su momento el pueblo había estado en Babilonia, ellos hablaban arameo, y poder leer las cosas en hebreo quizás era algo confuso. Hay que tener en cuenta que la palabra para ley en hebreo en el original es Torah, pero también Torah no se refiere exclusivamente al decálogo, a los diez mandamientos, sino a todo lo que había sido escrito por los profetas y por los reyes anteriormente, no se limitaba exclusivamente a los diez mandamientos. ¿Por qué es importante esto? Cuando tú lees los diez mandamientos es muy fácil, y bueno, los lees y dices, bueno, ya. Pero al leerlo, al leer lo demás, tú ves las maneras prácticas de aplicar esto a tu propia vida. Al verlo en la experiencia de otras personas, encuentras aplicaciones prácticas del decálogo que ya leíste. Porque ciertamente el decálogo presenta un mundo muy blanco y negro. Pero esto sí agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Pero después vemos, como decías, los relatos de héroes de la fe, héroes bíblicos, que pues vivían en un mundo no de blanco y negro, sino de escala en grises como nosotros, donde a veces lo que está bien y lo que está mal, parece que no hay una línea divisoria, pero ellos encontraron el modo de que a través de lo que la Torah decía, encontraron el modo de decir, no, esto es lo correcto. No, sí, también, como decía también Eduardo, el ver cómo otras personas también salieron con lo mismo y cómo aprendemos de su ejemplo, también nos sirve mucho tener esa humildad de que, ah, a él le pasó, a mí no va a pasar. Sí nos puede pasar lo mismo, pero aprender de que el otro también me va a influir a mí y yo le puedo decir, está bien, tienes razón, gracias por tu consejo, porque tal vez en algún momento también me pase lo mismo, pero así como tú, cómo lo lograste y cómo saliste adelante, yo también lo puedo hacer. Y no por ser cristianos, rápido, no por ser cristianos vamos a estar exentos de pecado, no por ser cristianos, nunca vamos a enfrentar pruebas. De hecho, el mismo salmista dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal a alguno. O sea, de que va a haber pruebas, va a haber pruebas. Vamos a tener que pasar por el valle de sombra o de muerte, pues sí, pero pues no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Otra cosa que a mí me llamó la atención respecto a la lectura de la palabra en esa ocasión fue que fue una lectora comunitaria, o sea, lo hicieron entre todo el pueblo y eso también daba, pienso yo, que daba oportunidad para que compartieran entre todos, pudieran comentar, pudieran explicarse y creo que es algo que también podemos aplicar hoy en día. A veces lo que hacemos es que leemos y solamente nos guardamos esos comentarios a nosotros y no compartimos con los demás y puede ser que nos estemos perdiendo de bendiciones por esa situación, ¿no? Sus opiniones también, lo puedes ver de una forma y él lo ve de otra forma. Y que Dios ha usado antes a otras personas, o sea, para ayudar a interpretar algunas cuestiones de la Biblia, ¿no? Por eso estamos para apoyarnos, siempre basados obviamente en lo que dice la palabra de Dios. Y para terminar, ¿algún consejo que ustedes tengan personal para nuestros televidentes acerca de cosas prácticas para leer la palabra de Dios y apropiarnos de ella? Porque puede ser difícil terminar un año bíblico, por ejemplo. Bueno, pues, un plan que yo llegué a escuchar una vez y que llegué a seguir era cada día lees un capítulo del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento, un Salmo y un capítulo de Proverbios. Sí, yo también aconsejo leer Salmos y Proverbios. Comenzar de un modo diferente de comenzar. Otra forma podría ser leerlo en forma cronológica, un capítulo al día e incluso llevar un diario con las cosas que pueden ser prácticas y que uno pueda aprender de lo que leíste ese día. Incluso si es un solo versículo por el cual puedas reflexionar, pienso que es algo que ayuda mucho. Les invitamos a continuar estudiando la palabra de Dios en este su programa. Gracias. 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 Gracias.